Música Porque hoy ya lloras cuando te hallas Si alguna vez tenías que mirar Dice cariño ardiente como el fuego Dice que el fuego se tiene que apagar Porque voy a llorar cuando te alegres Y digas que ya no regresas Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya sé que pasará Porque voy a llorar por tu abandono Sin mi pariente somos lo mismo a mi vida Si antes que tú yo había tenido otros amores En su momento aquí sé tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Porque voy a llorar cuando te alegres Y digas que ya no regresas Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya sé que pasará Porque voy a llorar por tu abandono Porque voy a llorar por tu abandono Si mis parientes somos lo mismo a mi vida Si antes que tú yo había tenido otros amores En su momento aquí sé tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Que cimbi Que cimbi